¿Os saludan las enfermeras de la noche? Bienvenidos a todos a nuestra consulta. Estamos encantadísimos de que estén ustedes aquí y que nos hayan trabajado a las diez y media de la noche. ¡Sí! Estamos encantados. Te vamos a curar a ti, y a ti, y a ti, pero a ti no. Por medio de unas partículas electromagnéticas que nuestros dispositivos detectan, pero que ustedes, desde luego, no ven. ¡No, coño! Podremos adivinar quién de ustedes está más jodido. Ahora, por favor, cojan aire y estamos 20 minutos sin respirar. Bueno, lo que usted puede hacer, usted coge una manzana, se la mete en la boca, no tiene por qué ponerse de pie, ¿eh? Tiene afán de protagonismo, no es sorpresa. ¿El 36? ¿El 36 está por aquí? Si no, ¿el 25? Sí. ¿O el 12? ¿O el 1? No sé, ¿alguien que quiera contarnos sus problemas, por favor? A ver, tú. ¡Eh, eh! A ver, estáis aquí para seleccionar a los pacientes, no para diagnosticar. Para eso hace falta una vocación, una inteligencia desarrollada, unas capacidades facultativas. Ya, una licenciatura y un vivir. ¡Exactamente! Lo que tú lo tienes. ¡Mierda! Dígame la verdad. Sí. Sin paños calientes. Sí. Al baño María. Sí. Esa mujer es... Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que yo en los 80 me quedé enganchada a la heroína, ¿sabes? Y la psicóloga del trullo me dijo, tía, enganchate otra cosa. Y entonces yo me enganché a los pibes, a los troncos, tía, a los troncos. Es que, es que me gustan todos, tía. Es que no tengo filtro. No. Es que me enganchó un poco. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Y va el tío, y para mi cumpleaños me regalaron a Isma. ¡Uy, qué sinvergüenza, eh! ¡Ay, qué mala persona, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No tienes perdón de Dios, eh! ¡Ay, no te vamos a parar! ¡Esta juventud es que me, 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 me dieron bambuna! ¡No tienes vergüenza, eh! ¡Madre, vamos a parar! ¡Me cago en la leche la madre que lo parió, eh! ¡Hombre, por Dios! Pero tú troncas, ¿sabes lo que te estoy hablando? ¡Ay, no! ¿Pero qué haces? Reiki, tía. ¿Ah? ¿Sí? Y coge así y dice usted, ¡Soy un olivo! 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 ¡Araín! ¡Y arrebuja, 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 arrebuja! ¡Arrebuja, arrebuja, arrebuja! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Arrebuja así! ¡Ay! 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 ¡Tacar, tengo una nieta! ¡Ay, tengo una nieta! ¡Ay, tengo una nieta! ¡Ay! ¡Ay, tengo una nieta! Pero... Bueno, así que entonces son ustedes hermanas. Ahjá. Gemelas. Ahjá. Idénticas. Ahjá. Y está claro que tienen un problema. Ahjá. ¡Este! ¡Agua no se tiñe! ¡Necesito agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Ay, güeritos, por Dios! Hoy tío por si flóvera. ¡Que querido, por Dios! Con lo que me están diciendo lo menos que pueden tener. ¡Tienes una cistitis crónica ya! ¡Han de tener el riñón en reserva! ¡Coño! ¡El coño no es riñón! Son para proporcionarle su momento de caca. ¡Caca, caca, caca! ¡Pero chiquitas! ¡Pero chiquitas! ¡Pero chiquitas! ¡Oh, la que hace! ¡Dimite lo que hace! ¡Vámonos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Es un damal! ¡Protesta más! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!